Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Brilla tu frente cual hombre, la mía es pálida y justita, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste, eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma su sabrojo Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Este hondo amor de mi vida, para un corazón tan abierto, es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida A veces quiero olvidarte, matar esta pasión tierna, pero como no adorarte, como corazón dejarte sin tu amor Ay noche eterna, amor, celestia de mentira, fuego santo de ideal Eres la tortura mía, pero eres también falaz Sin ti la vida sería día real Dulces ojos, esciende siempre mi amor Aunque hayan puesto el dolor, sus abrojos en la hoguera del amor Como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, tu amargura, idolatra su dulzor En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? ¡Gracias! ¡Gracias!